Así es, Pamela, más temprano informábamos de la situación que se vive en el Metropolitano y aparentemente no se va a llegar a un acuerdo con los concesionarios y ya la ATU ha emitido un comunicado con algunas propuestas para el día de mañana. Tome atención, en el caso de la línea 1 del Metro de Lima, se va a incrementar el aforo que permitirá ocupar el 38% de los trenes. Actualmente se ocupa el 17%. De esta manera se van a permitir 450 usuarios por vagón y actualmente se ocupa en 250. De igual manera, el Metropolitano, los troncales del Metropolitano, movilizarán a 70 usuarios. Un incremento en el aforo del 26 al 43% de la capacidad y también en los buses alimentadores que de llevar 47 usuarios van a incrementar su aforo hasta el 58% de la capacidad del vehículo. Y también, ojo, en los taxis se está proponiendo autorizar el aumento del aforo en las unidades a tres pasajeros, lo cual va a permitir el traslado de un pasajero más en el asiento delantero, es decir, en el copiloto, que hasta la fecha estaba prohibido de circular en los taxis formales. Y es esto debido a la situación ya tensa, Pamela, que se está viviendo con los concesionarios del Metropolitano y que mañana podrían terminar en una paralización total de este servicio de transporte público que moviliza a medio millón de personas diariamente. Vamos a ver si es suficiente esta medida, ¿no? Porque lo que se estaba reclamando era el pago de subsidios, ¿no? Que estaban pendientes desde hace casi cerca de 100 días, ¿no? Esperemos que esto, de alguna manera, evite esta medida que se ha anunciado para mañana, ¿no? Que va a perjudicar a miles de pasajeros. Son las 7 con 16. Son las 7 con 16. Son las 7 con 16.